¡Suscríbete al canal! Te diré algo, yo pertenezco al estilo especial. Cura Pika, escúchame. La fuerza de tu aura aumentó después de que tus ojos se tornaron rojos, ¿no es así? ¿Por qué no ensayas pasar la prueba del agua de la manera como te encuentras ahora? Cambio al estilo especial solo cuando mis ojos se tornan rojos. ¡Ese ojo ahora lo recuerdo! Esos eran los ojos que se tornaban rojos cuando sus dueños se enfurecían. Vivían en un lugar secreto en la mitad de la selva. El líder los apreciaba. Fue un trabajo bien difícil. Eran muy fuertes, pero tú eres el que sobrevivió. Ahora sí estoy emocionado. Tu rencor y mi poder. ¡Descubramos quién es el más fuerte! Después de todo, tu talento natural pertenece al estilo que intensifica. Ese es tu límite. ¡Aquí no! Te lo diré una vez más. No lo intentes. Incluso si lo logras, no vas a ganar nada. El resultado será obtener un sentimiento de impotencia y las manos manchadas de sangre. Escucha, no eres lo suficientemente fuerte como para vivir cargando ese peso. Esta es tu última oportunidad. Olvida el asunto. No busques vengarte. Ni lo intentes. ¡No puedo romperla, maldito bastardo! Como ahora pertenezco al estilo especial, puedo desarrollar en un 100% el poder de otros estilos. ¿Cómo dices? ¿En un 100% el poder de cualquier estilo? Incluso mi brazo roto quedará completamente sanado si aumento mi poder de sanar. ¿Lo ves? ¿Los huesos rotos están completamente soltados? ¡Imposible! Esta cadena... La cadena que sujeta limita el cuerpo de la araña capturada, llevándolo a un estado de zetsu. ¡Maldición! Por esa razón no puede emitir ningún aura. ¿Los huesos rotos? ¡Maldición! Gracias.